Esta demasiado pendejo Os juro que esta demasiado pendejo, bro Leite te va a tirar el live Ajura Leite rip Leite rip No, esta mabafaka es so stupid, man So stupid, bro Le vale completa Aay dios Va a estar el wey que se ríe como morsa Tortuga ataud gallo ¿Quién verga es el wey que se ríe como morsa? Alejandro Izai